Espera te deja cuadrar la cámara Se me baja un poco la cámara Oye, ¿qué tal es el neon cool ah? Ese está ahí en tu stick El neon cool Espera, espera, espera ¿Pero habrá salido como un inca cola? Sí, mira, va a pegarlo, va a pegarlo ¿Ahorita vamos a hacer el video? No, esto va a cuadrar la... ¿Qué video de él te va a hacer? De los inca ¿Se cuadra bien esto? O sea, espera, espera Y va a ser cortesaco pues, es que tengo que... ¿Ahí? Ahí lo hacemos Primero hay que probar el borrador a ver cómo va quedando El que tengo acá es el neon, el que me has echado Sí Espete, espete Voy a recorrer un poco ya Está un poco de costable, espete El Grey Pipes lo... Huele bien, ¿lo has probado tú? Pero, pues, sí, yo lo he hecho Lo he mandado a hacer Oh, ¿y este de acá? Espete, ya, ahí te tengo cuadrado ya, más o menos Es el wascar, el R-R-Frozen, ¿no? Sí, el wascar ¿De cuánto está? De seis de nicotina A ver Hoy está rico ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Oye, oye, oye! ¡Ojo loco loco! ¡Oye 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 loco!